Así lo recibe, hoy esta mañana las mujeres y hoy los hombres y mujeres de la estructura del trabajo. El día 6 de junio, ustedes lo van a llevar al truco, a la victoria, porque será nuestro futuro gobernador de Sonora. ¡Ernesto, el borrero, cántara! ¡A por Sonora! ¡Una Sonora ganadora! ¡Nuestra gente! Yo sé que hayamos juntos, tú tienes que decir, pensando en el futuro, ¿qué quieres para ti? Saludando como es lo costumbre en todos los municipios, como lo hizo allá en el arranque de campaña en Agua Joa, en Guatabampo, en Chojoa, en Hermosillo, en Nogales, Guayma, y aquí en Agua Prieta. ¡Así lo recibe la gente de Agua Prieta! ¡Con este entusiasmo y con esta alegría está nuestro futuro gobernador de Sonora, el borrego! ¡Cándorra! ¡Una Sonora ganadora va por Sonora! ¡Adelante, Dora! Muy buenas tardes y bienvenidos todos amigos de Agua Prieta, bienvenidos a esta comida, esperemos que la puedan disfrutar en esta reunión con nuestro candidato a la gubernatura por Sonora, Ernesto Gándara Camú, Ernesto El Borrego, que ya está aquí con nosotros, de Alianza Va por Sonora. Le hemos dado una gran bienvenida, Sonora ganadora con Ernesto Gándara. Vamos a darle la bienvenida para que pueda platicarnos un poquito y ahorita van a tener también la oportunidad de algunas preguntas, algunas respuestas. Presentamos también a Alfredo Rodríguez Tolano, que nos acompaña en esta tarde, en esta reunión, en esta comida con nuestro candidato a la gubernatura de Sonora. ¡Bienvenidos! Hola, buenas tardes, tenemos invitados de lujo aquí en Agua Prieta el día de hoy, todo lo que hemos visto el día, las actividades que hemos estado haciendo, pero, ¿verdad?, es para nosotros un honor tenerte aquí, Ernesto, Ernesto amigo, Ernesto amigo de Agua Prieta, esta reunión de estructuras, tanto PRI, PAN, PRD, pero también estructuras ciudadanas, te damos la bienvenida, porque sabemos que eres el mejor candidato, sabemos que tendremos una honora ganadora contigo, por la persona que eres, por cómo escuchas a la gente, cómo hablas, cómo sientes, y sabemos todos que eres el mejor candidato y vas a ganar en julio. Muchas felicidades, bienvenido, Ernesto. Muchísimas gracias, Alfredo Rodríguez Tolano. Ahora tenemos las palabras de nuestro candidato, Ernesto Gándara, candidato a la gubernatura por Sonora. Muy buenas tardes, amigas, amigos, de esta gran estructura de liderazgos, de operadoras, de operadores, de gente de bien, de los tres partidos de la Alianza, PRD, PAN, PRI, y de mucha gente de la sociedad, con o sin militancia partidista. Como lo he comentado en otras ocasiones, a mí me gusta cuando voy a un municipio, a una comunidad, saludar una a una, uno a uno, de las gentes del equipo. Y si no lo hice, al entrar, fue por respeto al programa y a ustedes. Pero eso no quiere decir que no me vaya a ir sin saludarlos, sin verlos de frente y a la cara al final de esta reunión. Y desde luego, quien quiera, además de esta reunión, hacerme algún comentario, entregarme un escrito, tomarse una selfie, una foto, un video con mis amigos, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Fíjense que vamos muy bien. Dicen por ahí que el siete es el número de la suerte. Y dicen por ahí que si multiplicas el siete por tres al triple, o sea, a la tercera, que puede ser o es la vencida, siete por tres da veintiuno. Y estamos en el veintiuno. Pero no solamente eso. Llevo veintiún días de campaña y estoy festejando, cuidando, y desde luego aportando, la alianza de un sonora ganadora al veintiún días de mi campaña, del dos mil veintiuno, de las tres veces siete, y de la tercera es la vencida. Ustedes dirán si no vamos a ganar. Pero aquí hay algo todavía más importante que lo cabalístico, la suerte, los astros, y algo sumamente importante, ahí sí, lo más importante, es la ayuda, y por qué no, encomendarnos a Dios. Como ese dicho que dice, Dios dirá. Como ese dicho que dice, lo que viene conviene. Como ese dicho que dice, no hay mal, que por bien no venga. Como ese dicho que dice, juntos hacemos la fuerza. Y ahí es donde estoy, más que convencido, más que entusiasmado, que tengo, que tenemos, que somos un ejército, de mujeres sobre todo, de hombres, de jóvenes, de gente con experiencia, que conoce, que trabaja, y que participa a lo largo y a lo ancho de todo Agua Prieta, a lo largo y a lo ancho de toda la frontera. Y ahí están Nogales. A lo largo y a lo ancho de todo Sonora, de todo el litoral, del norte, del centro, del sur, de la sierra, del río, del mayo, del yaqui, de Hermosillo, de Quino, de Miguel Alemán, y no se diga aquí, Cananea, Anaco, Agua Prieta, Nacosari, Fronteras, Esqueda, y todos los pueblos amigos y vecinos. Llevo 21 días y no he perdido el tiempo. No hay un solo día que no me reúna con nuestro ejército. No hay un solo día que no hemos tenido una reunión con jóvenes. No hay un solo día en donde la agenda no esté, o más bien esté, las mujeres. Y déjenme decirles algo que no los quiero confiar, porque tenemos que tener puesta la camiseta como si tuviéramos, como lo hemos hecho, todas las condiciones en contra. Está bien, no es cierto. Ya no tenemos las condiciones en contra de hace un par de años o de hace algunos meses. La tendencia cada vez es más favorable. La gente, el pueblo, las colonias, los barrios, los ejidos, sienten, vibran, participan, y están conscientes de que tenemos una Agua Prietas ganadora y de una Sonora ganadora. Pero, 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 y ustedes lo saben, no hay que confiarse, no es tan fácil. Van a venir y han llegado campañas negras, truculueñuelas, ataques, intereses creados, golpeteos, crispación, odio y desafortunadamente desolación. Quieren bajarnos la guardia. Quieren intimidarnos. Quieren decirnos que de allá, de allá de arriba, del centro del país, nos van a imponer un virreinato. Y nosotros les decimos a los de allá, de arriba del centro, que aquí, en la base, aquí, en tierra, nosotros vamos a imponer a un gobierno del pueblo, a un gobierno de la gente que no se va a dejar. ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego! ¡No ruego! Y no, y no nos vamos a dejar porque tenemos una gran agenda para y por Sonora. Y no nos vamos a dejar porque tenemos mucho por qué defender a Sonora. Y no nos vamos a dejar porque estamos viendo cómo nos quieren humillar, someter, y desde luego ir y decirnos ustedes, señores súbditos, tienen que apoyar porque ya todo está dicho. Porque ya supuestamente no hay nada que hacer. Porque ya el poder absoluto que tanto decía cuando no lo eran dice me vale. vamos vamos a seguir con las tarifas de luz eléctrica. No vamos a apoyar al sector agropecuario. No vamos y vamos a quitar como lo hicieron el Seguro Popular. No vamos a atender en la pandemia salvo que sea para el cambio de tu voto. No vamos a concesionar absolutamente nada de los derechos de las mujeres. Vamos a hacer a un lado eso y vamos a ser súbditos ante los tótem que vengan de la Ciudad de México. Pues fíjense que no. Fíjense que los que no conocen Sonora se van a topar con la verdad. se van a topar con nuestra fortaleza. Se van a topar con nuestra unidad. A esos que nos quieren llamar con ciertos conceptos que somos una cosa y ellos otra, que nosotros somos los malos y ellos los buenos, que ya todo cambió y que ahora sí todos estamos bien, pues fíjense que no. Fíjense que no nos vamos a dejar. Y ahí sí, sí tengo muy claro sin confiarse, pero sí tengo confianza en ustedes. Sí tengo confianza en las mujeres. Sí tengo confianza en que vamos a pelear porque nuestras colonias tengan un mejor nivel de vida, mejores servicios y porque los municipios tengan mejores recursos y no los concentren. De por sí, más del 80% se queda de lo que pagan los aguapretentes, se va a Nuevo Hermosillo, se va a la Ciudad de México. De por sí, los dos mil millones de pesos que tenían los honorenses y que ya era un derecho, es un derecho, lo quitaron con el fondo minero porque todo lo quieren administrar allá en la Ciudad de México. Y por eso no nos podemos dejar. Y por eso estamos haciendo un gran equipo como ya lo hemos tenido en otros años. Y por eso tres militancias de partidos que tienen sus historias en su mayor parte de gente de bien, de gente honesta, de gente comprometida, de gente que quiere lo mejor para sus familias, que quiere lo mejor para su comunidad, estamos haciendo un gran bloque. Y aquí está tan solo una muestrita, una puntita del iceberg, de lo que viene. y quieren quieren entender y saber lo que viene, pues que nos continúen siguiendo, que nos continúen investigando, que nos manden el espionaje, que nos intervengan los teléfonos, que hagan lo que les dé la gana porque no estamos escondiendo nada, que si están muertos de miedo escondiéndose en el gran poder del tótem, pues aguas, aguas, porque ahí venimos. Y esta es una ola, y este es un tsunami, y este es un gran bloque ganador. y ahí se los digo con cariño y con humildad, sí, sí los necesito y mucho, y sí también puedo decir que me van a apoyar y sí sé que cuento con ustedes para ganar, que cuento con ustedes para gobernar, que cuento con ustedes para defendernos, y que contamos todos juntos para ese gran sonora grande que queremos para nuestros hijos y para las próximas generaciones. Vamos a ganar, ya ganamos, y somos sonora ganadora. ¡Que viva Bofrieta! ¡Que viva Sonora! Las palabras de nuestro candidato Ernesto Gándara en esta tarde, en esta gran reunión comida con todos ustedes, la gran estructura, bueno, tenemos ahora algunos comentarios, peticiones, preguntas, vamos a pasar el micrófono a Jesús Bojor, que es en esta tarde, adelante, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Bojor, que soy de Agua Prieta, soy sonorense, y gracias por asistir a todos aquí, los que están presentes, y le doy la bienvenida a nuestro próximo gobernador, Ernesto Borrego Gándara, y le quiero decir unas palabras, yo en la campaña pasada anduve con el exdiputado Carlos Fua, en campaña, y estoy aquí presente para apoyarlo, ya tengo conocimiento de lo que es casa por casa, manzana por manzana, llevando un mensaje, para que la gente entienda, que Sonora ocupa en este momento, un gobernante de verdad, un gobernante que ayude a su gente, que sea de Sonora, que conozca todas las necesidades de los sonorenses, y en este caso, pues aquí, a nuestro próximo gobernador, le ofrezco todo mi apoyo, tocaré puerta por puerta, calle por calle, y con el favor de Dios, como él dijo, vamos a lograr el objetivo con el favor de Dios, y de mi parte no va a quedar, y también les quiero hacer un llamado a todos, que no nos importe el color, ni partido, simplemente unirnos, para lo que está pasando en todo Sonora, en todo México, que tengamos un gobernante, que esté con nosotros, pues porque por nosotros va a llegar a donde él quiere llegar, a una gobernatura, y de ahí nos sabrá escuchar como lo está haciendo ahora, y nosotros apoyándolo como lo estamos haciendo ahora, yo también aquí dependo de un centro de rehabilitación, hace 11 años yo dejé las drogas y los alcoholes, me rehabilité, en un centro que se llama Maré, desde entonces pues me ha cambiado la vida, de hecho muchas ganas a un día de vida solo por hoy, trato de hacer cosas buenas, pero me da mucha tristeza que muchas veces en los centros no haya apoyo de ninguna autoridad, ni a nivel municipio, ni a nivel Sonora, ni a nivel México, entonces eso le pido en nombre de muchos adictos, que con el favor de Dios que esté ahí donde va a estar, porque con va a ser un hecho que va a estar como gobernador, de mi parte no va a quedar, yo voy a tocar puerta por puerta, como lo hice cuando jugó la presidencia, mi amigo Carlos Fou, yo crecí con él, hicimos todo lo posible, no se pudo, pero esta vez con el favor de Dios, lograremos un objetivo todos unidos y todos juntos, si se puede, con el favor de Dios, se va a poder, le doy las gracias por estar aquí en Aguapriaca, enhorabuena, y vamos a donde con el favor de Dios, se sujeta el gobernador, gracias. Y en este espacio de preguntas, nos vamos con Francisco León. Buenas tardes. Buenas tardes, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida aquí a Aguaprieta, tierra de triunfadores, tierra de historia, donde la gente es muy trabajadora y muy luchona, la verdad, donde a todos buscan salir adelante y donde luchamos por lo que creemos, porque yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí porque creemos en su proyecto y le pedimos que el día que usted llegue a ser gobernador, nos apoye, nos apoya en qué sentido, somos la parte del Estado que está acá en la esquinita, en la orillita y la verdad, yo creo y siento que los gobiernos estatales y federales nos han tenido un poco olvidados y nos han dejado fuera de muchos beneficios que se ven en otros municipios como Obregón, como Hermosillo, como Nogales, esta frontera también es una tierra de oportunidad, esta frontera también le pide su apoyo para que el día que usted sea gobernador se apliquen todos los recursos que sean posibles para salir adelante, para tener una mejor calidad de vida en las calles, en los apoyos, en la oportunidad y en el empleo sobre todo. Yo sí le pediría que el día que usted sea nuestro gobernador de Sonora que lo va a hacer porque así lo creemos y cada una de las personas que está aquí que a muchos de ellos lo conozco, son muy comprometidos, son un equipo muy comprometido que si le dicen que lo van a apoyar y van con usted van hasta el final, créanmelo, eso es lo que yo le pido. Señor Gándara. Muchísimas gracias. Estamos en el espacio de preguntas en esta comida con el candidato a la gubernatura por Sonora, Ernesto Gándara y ahora nos vamos, pasamos el micrófono a Jessica Cruz que ya está lista también con un mensaje. ¿Dónde está Jessica? Levanta la mano, Jessica, para ubicarte por allá. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Cruz, yo soy comerciante local y como muchas personas aquí en Agua Prieta, la pandemia yo creo que ha golpeado mucho el comercio local. También se ha prestado mucho para oportunidades de jóvenes y personas que normalmente hacían algún trabajo en su casa que empezaron a emprender. Entonces ya he visto su página y he visto las propuestas que tiene respecto a los emprendedores. Entonces me parece muy buena idea todo, todo. También una de las licencias por un año gratis para los repartidores. Entonces me parecen muy buenas ideas porque creo y porque lo estamos viviendo aquí localmente. Ahorita las personas que tenemos negocios chicos o que estamos tratando de emprender necesitamos ese tipo de apoyos. Espero yo que cuando gane todo salga bien y lleguen esos apoyos hasta acá. Gracias. Muchas gracias Jessica. y representando a los jóvenes de Agua Prieta a los jóvenes del PRD Dulce Romero. Dulce, ¿dónde estás? ¡Fuerte el aplauso! Pues buenas tardes, primero que nada bienvenido, espero que su estancia aquí sea muy buena, tenga muy buena experiencia estando aquí. Como lo dijeron mi nombre es Dulce Romero, yo formo parte del grupo de jóvenes del PRD, estoy en el equipo de Pepe Moreno y me da mucho gusto participar, conocerlo. Pues primero que nada quisiera hablar un poquito sobre Agua Prieta, ¿no? Principalmente es una ciudad mexicana ubicada en el estado de Sonora, hacemos frontera con Estados Unidos y es coloquialmente llamada Bachicuy que significa Aguas Negras. Un dato muy importante que tenemos nosotros los jóvenes es que el 3.53% de los jóvenes es entre 18 y 24 años. No tenemos muchas posibilidades de estudiar dentro de esta ciudad ya que solo contamos con una universidad pública que es el Tecnológico Nacional de Agua Prieta el cual cuenta con carreras de ingeniería y muy pocas licenciaturas como administración y contaduría por lo que nos gustaría a nosotros que ampliara el TEC tecnológico ayudando con material equipo y también nos gustaría que hubiera una extensión de la Unison aquí en Agua Prieta porque eso nos ayudaría mucho a los jóvenes que queremos especializarnos en carreras en temas de la salud física y pues nada es mucho gusto conocerlo espero que ganen las elecciones y que hagamos un buen trabajo mucho gusto muchísimas gracias tenemos a continuación a Mara Rodríguez en este espacio de preguntas ahorita le entregamos el micrófono para que levante la mano nada más ubicarla ¿dónde está Mara? allá está Buenas tardes señor los panelistas de Agua Prieta lo apoyamos estamos con usted y estoy segura que usted va a ser nuestro próximo gobernador lo que yo le pido es para Agua Prieta seguridad salud y le deseo lo mejor mucha suerte que Dios lo acompañe y vamos a ganar y por último en este espacio llega Sergio Coronado que ya lo tenemos allá le entregamos el micrófono por favor muy buenas tardes es un gusto tenerte aquí Ernesto Gándara alias como te mencionamos el borrego querido aquí en Agua Prieta por muchos quiero dar gracias a todos los presentes por el uso de la voz sobre todo pedirte que primeramente con el apoyo y respaldo de cada uno de nosotros ahora que seas el próximo gobernador de Sonora yo represento el remio de los trabajadores de la música sindicato de músicos Luis Alcaraz y siempre hemos estado nosotros en la necesidad imperante de ser parte de la pues de la educación en la cultura en el estado porque pues somos los más marginados en la cuestión ni desprotegidos porque el tiempo que nosotros desempeñamos es eventual por hora y no hemos tenido eh programas en apoyo a los músicos somos más de cincuenta mil músicos en todo el estado y si necesitamos de tu apoyo que nos voltees a ver y que próximamente con el apoyo de cada uno de nosotros que seas gobernador primeramente Dios nos apoyes y nos ayudes muchas gracias bienvenido a Agua Prieta muchísimas gracias tenemos más comentarios bienvenidas preguntas por José Luis Hernández a continuación buenas tardes a toda la gente de Agua Prieta a nuestro próximo gobernador de Sonora mi nombre es José Luis Hernández algo que a mí me llamó la atención desde hace tiempo cuando escuché a nuestro próximo gobernador que una de las prioridades era ir a conquistar a la sociedad civil que bueno que las tres fuerzas políticas están abanderando esta causa este proyecto pero hay mucha gente de la sociedad civil que no tiene partido y yo como representante de usuarios unidos por Sonora en toda esta región del norte del estado candidato quiero que ya de hecho lo abordó el tema en la mañana pero reiterarle reiterarle la necesidad que tenemos en toda esta región para poder acceder a tarifas justas y eso eso nos va a dar a todos y cada uno de los que estamos aquí de nuestras familias una mejor calidad de vida yo siempre lo he dicho y no tengo nada en contra de la gente Hermosillo pero es injusto que aquí en Aguaprieta solo tenemos ochocientos kilowatts bimestral y en Hermosillo tenemos cinco mil que en Aco tenemos seiscientos que en Ogales tenemos seiscientos que en Santa Cruz que en Fronteras en Bacuachi en Acosari tenemos seiscientos por eso soy reiterativo candidato que nos ayude en este tema porque mucha de la gente que estamos aquí nos encontramos en un dilema o pagamos la luz o comemos o pagamos la luz o le damos las prioridades básicas a nuestros hijos a nuestra familia y algo muy importante que está pasando en estos momentos a Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno Federal le ha importado un carajo este tema que sufrimos en esta región de Sonora y aquí tengo yo documentos para que no nos venga a decir ahora los candidatos de Morena que vienen con toda la voluntad a resolver el tema cuando aquí tenemos escritos firmados por el presidente de la República escritos que le hemos entregado a legisladores federales de Morena y que lo único que han hecho es jugarnos el dedo en la boca pero eso no vamos a permitirlo de que quieran engañar a los honorenses yo le pido candidato que de verdad reconsidere o valore esto que está pasando porque ya lo dijo el presidente de la República en un estado del sur una vez que quede construida esta planta de energía van a tener tarifas baratas si aquí desde hace 20 años se está generando energía aquí en Agua Prieta porque no tenemos tarifas justas así es que le encargamos mucho este tema y sé que es un tema no fácil no es fácil pero usted como gobernador creo que puede hacer todo lo posible para que por lo menos en lo que se resuelve el tema de fondo de cambiarnos de tarifa se nos pueda también considerar con subsidio en el invierno para toda esta región muchas gracias muchísimas gracias y ahora sí la última el último comentario la última petición de parte de Noé Félix hola hola Ernesto Borreo Gándara como se dice coloquialmente el comentario es meramente para felicitarte porque tú hiciste una acción que no cualquiera lo hubiera hecho ¿no? que una es igual como dices ¿no? sigue siendo simpatizante priista uno como simpatizante panista pues te quiero agradecer que hayas tenido el valor de renunciar a una institución política con qué objetivo y que le quede claro a todos algo muy parecido está pasando aquí en Aguapeta con el objetivo de unidad que el proyecto Sonora es para todos y todos tienen cabida en él y para que a todos nos vaya bien como sociedad hay que unirnos hay que dejarnos de partidos hay que dejarnos de colores y hay que apoyar a los perfiles que sabemos que van a hacer las cosas por el bien te agradezco que hayas echado la vuelta que visites a tus amigos y créanme que aquí en Aguapeta con Luis Rivera si es el candidato vas a llegar muy lejos Aguapeta va a crecer y te doy muchas gracias por venir por atendernos y aquí a los más simpatizantes de más candidatos únanse únanse porque unidos es como vamos a lograr los cambios gracias muchas gracias a Noé Félix por estas palabras hacia nuestro candidato a la gubernatura por Sonora Ernesto Gándara que bueno ya va a tomar el micrófono para las respuestas en esta tarde en esta comida tan especial con ustedes nuestros amigos de Aguapeta adelante licenciado muchas gracias buen provecho a los que ya les llegó a los que les va a llegar al rato los alcanzo y me da mucho gusto desde luego todas y todos sus parabienes y que haya este ánimo esta decisión de ir hoy más que nunca juntos en un gran proyecto por Sonora Alfredo te vuelvo a dar las gracias por tu apoyo por tu entusiasmo hola como están miren nomás de aquí está saliendo la mera la mera comida con mujeres y hombres de trabajo y de esfuerzo que gusto felicidades y lo mejor de parte de todos dicen que está muy rica la comida ahorita vengo a saludarlos a ver si me guardan un platito Jesús ¿dónde estás Jesús? Bojorques si si tienes razón si para vivir y trabajar por Sonora hay que conocer a Sonora hay que vivir en Sonora hay que padecer en Sonora hay que hacer equipo en Sonora y si coincido contigo Jesús si se puede si podemos y te agradezco lo que dices y lo vamos a hacer juntos muchísimas gracias joven francisco ¿dónde andas? estabas aquí ya te me moviste francisco ¿eh? ¿dónde andas? aquí estaba ¿no? ¿no? a ver de una vez mientras aparece francisco es que pedí la palabra porque la verdad que no sé si fueron escogidas de qué manera las personas que participaron ¿no? mi nombre es Luis Perea mi nombre es Luis Antonio Perea Márquez en mucho tiempo tenemos esperándolo candidato tenemos mucho tiempo esperándolo muchas otras elecciones lo hemos estado esperando en el 2015 me tocó participar en la coordinación de la campaña de promoción de voto de Claudia Pablo Viz en fronteras pero hay un asunto que yo quiero tratar hoy y les dije esto de la campaña de Claudia Pablo Viz porque quiero decirle que lo hemos estado esperando y hoy que lo tenemos aquí quiero decirle que está mi compromiso con usted y sé que el compromiso es muchos aguapretenses en el 2015 Claudia Pablo Viz perdió aguaprieta y fueron beneficiados los perdedores en puestos estatales pero fue castigado el municipio hasta ahorita no conocemos casi obras del estado de la gobernadora aquí en aguaprieta sin importar partido político que gane candidato los aguapretenses somos gente que estamos con usted los aguapretenses estuvimos en un momento con Claudia quizá no la mayoría pero un buen grupo estuvo con Claudia no debemos ser castigados debemos tener obras en aguaprieta también sin importar quien gane porque estoy seguro que usted va a ganar en el estado sin importar quien gane en el municipio candidato quiero decirle que aguaprieta lo va a llevar al triunfo también un granito de arroz va a poner aguaprieta para llegar al triunfo así que le pedimos lo mismo no se olvide cuando sea gobernador de nosotros le voy a decir como le dijo un profeta a un hombre le dijo háblale al faraón de mí cuando estés con él así le digo también acuérdese de aguaprieta cuando esté allá en aquel lugar bendiciones candidato y espero resultados también de parte de ustedes pues sí claro ¿a qué faraón? porque lo que menos queremos es faraones queremos gobernantes comprometidos y en ese sentido claro claro que cuentan conmigo claro que yo sé que contamos con nosotros decía no sé si ya apareció Francisco León fue para el mandado ahorita viene seguro bueno pues le dicen porque se ve un joven que está comprometido que dijo algo muy cierto aguaprieta es tierra de triunfadores aguaprieta es gente de trabajo de lucha de esfuerzo y por qué no decirlo también es gente generosa es gente de bien y ahí coincido con Francisco y claro claro sobrará decirlo pero lo voy a repetir no nos olvidemos no se olviden de mí que estoy seguro que así será porque somos un equipo y yo no me voy a olvidar como nunca me he olvidado y más si tengo el apoyo de ustedes para ser su gobernador no no me voy a olvidar y no necesito ser faraón con gobernador me conformo Jessica Jessica muy bien Jessica porque dijiste algo que hemos ha sido una constante en el estado ya en estos 21 días he estado recorriendo la mayor parte de los municipios grandes y medianos algunos pequeños también, obviamente la idea es cubrir todas las regiones del estado y la constante es desde el primer día a las seis de la mañana cuando hice mi primera propuesta con los jóvenes, con las mujeres con la gente de la tercera edad con las personas con discapacidad con las comunidades indígenas con la gente de trabajo y muy en particular con los grandes y pequeños grandes por ser grandes pequeños en su economía pero con una grandeza para salir adelante y por qué no los que sean ahorita pequeños y micro comerciantes puedan triunfar y sean y hagan cosas en grande y más con esta pandemia y tienes mucha razón, Jessica somos emprendedores los que trabajan desde su casa a veces con su pequeño negocio haciendo el esfuerzo por contratar a mujeres, a hombres a gente que les pueda ayudar y sudan la gota gordo a veces endeudándose sin acceso a créditos con unos engorrosos trámites que la autoridad en vez de hacer más trámites debería de quitarlos y por qué no dándoles una pequeña ayuda para que en su arranque yo no estoy diciendo que sean paternalistas pero en su arranque puedan generar empleos puedan estabilizar su economía y puedan engrandecer su negocio también y después ellos ustedes nosotros poder hacer un verdadero equipo para hacer crecer económicamente al Estado por eso sí tengo esas y otras propuestas más que estaré presentando a los honorenses todos los días de la campaña dulce dulce dulce, dulce acá qué importante lo que dijiste a nombre de los jóvenes de las familias de los que somos padres de esos jóvenes y que qué padre qué suave que quieran seguir preparándose que su preocupación sea estudiar hacer una carrera hacer un posgrado poder participar con ideas innovadoras y por qué no hacerlo en la medida de lo posible aquí mismo en su ciudad en su municipio en algunos casos por qué no también poder salir a otros espacios del Estado o del país si las condiciones serán para superarse pero por qué no en una ciudad como Agua Prieta que ya rebasa los cien mil habitantes que tengan una extensión del tecnológico y una extensión de la universidad yo decía hace un rato en la reunión con mujeres aquí en la mañana que y no lo decía yo más bien lo ratifiqué por lo que dijo una compañera el gasto en educación no es pérdida el gasto en educación es inversión para todo para la economía para los jóvenes para seguridad para las familias para el desarrollo social para el desarrollo cultural para el deporte y desde luego desde luego retomo con mucha claridad pero te voy a pedir un favor métete a sonoraabierto.com que es ahorita un sitio que tenemos en la campaña para retroalimentar alimentar y crecer las propuestas y ayúdanos con algunos datos que tú creas para ir viendo cómo le hacemos yo sé que no tenemos marita mágica yo sé que no vamos a hacer las cosas en un mes en dos meses pues no pero empecemos a tomar la decisión de hacerlo y ayúdanos tú y los jóvenes y los maestros también así es que felicidades y lo mejor Mara muchas gracias por tus comentarios por tu apoyo por tu entusiasmo y desde luego con los grandes temas que coincidimos sí seguridad salud y reactivación económica yo le diría desde luego que vamos a trabajar en eso encantado de la vida porque además es nuestra convicción don Sergio lo dije en otra reunión hace rato ¿qué son las personas que se dedican a la música? vocacional de manera por gusto y o profesional son artistas son innovadores son creadores es gente que nos ayuda a ser mejores los músicos los músicos nos ponen a cantar nos ponen a bailar nos levantan el ánimo nos amansan y desde luego consuelan nuestras tristezas los músicos y todas las expresiones culturales es parte del desarrollo de las comunidades y los músicos y los músicos de música viva tienen que ser parte de los espacios públicos de las ciudades de las plazas donde podemos hacer festivales simple y sencillamente pequeños medianos o grandes conciertos ya una vez que tengamos más posibilidades en la pandemia y en ese sentido te lo digo Sergio como se lo dije hace un rato a otro compañero tuyo es mi prioridad la educación con base en la cultura en los espacios públicos sí en todas las ramas en la pintura en la escultura en el teatro en todo lo que se desarrolle la gente pero la música la música es la música así es que felicidad lleno la buena y vamos juntos José Luis José Luis Hernández mi amigo de los usuarios conozco no solamente por lo que tú estás haciendo sino porque tengo grandes amigos en las uniones de usuario empezando por la de Hermosillo pero que he trabajado con ellos defienden los derechos de la gente defienden los derechos de los que menos tienen defienden los derechos de la gente que son abusados muchas veces por las tarifas de los gobiernos del agua del predial de la luz del seguro social de la secretaría de Hacienda del Infonavit y la verdad es que la lucha histórica que han dado ustedes no solamente es muy válida y muy valiente también es muy articulada porque ustedes luchan con organización con datos y desde luego levantando la voz y bien lo dice son tiempos en que tenemos que fortalecer a la sociedad civil y si no lo hacemos la sociedad civil se fortalece como tal pero si hacemos grandes equipos grandes proyectos grande gobernanza y desde luego con los datos que tú estás presentando gran defensa de las regiones agua prieta agua prieta es impresionante como paga luz como paga la electricidad mucho más que otras regiones y tiene el grave inconveniente no del calor que si lo puede tener desde luego en verano sino del intenso y severo frío invierno y ahí tenemos que ver no solamente la estabilidad de las familias sino también la posibilidad de generar más producción gracias a los apoyos que los aguapretenses merecen con estos datos que tú dices lo lamentable de lo que tú dices es que eso nos dijeron hace tres años lo lamentable de lo que tú dices es que ahora en la pandemia que nos pedían a todos que nos apretáramos el cinturón sobre todo a las pequeñas y las medianas empresas a las familias a las mujeres ellos no se apretaron ningún cinturón ellos siguieron cobrando tarifas altas sin ni siquiera prórrogas ellos siguieron ah eso sí allá en México allá en Palacio diciendo que los traidores a la patria que los vendepatrias que teníamos y no debíamos tener energías limpias como la solar y la eólica que teníamos que volver al pasado y generar energía con combustóleo que contamina pero bueno está bien pues háganlo como quieran afecten el medio ambiente pero nunca dijeron que la electricidad la empresa del estado iba a cuando menos tener una consideración en la pandemia cuando se nos dijo a todos que nos quedáramos en casa y siguieron las tarifas altas y hoy en la mañana un grupo de mujeres me enseñó recibos de cuarenta mil pesos pero por favor pues ¿qué es? ah en Tabasco efectivamente tierra del Edén tierra de allá de los dioses del Olimpo cancelaron toda la deuda de la gente y que Tabasco es de primera Sonora es de segunda y Aguaprieta es de tercera no no lo podemos evitar y desde luego que es claro que estaré contigo y como lo dije en la mañana aunque no puedo decir nombres ya veremos a partir de varios días la propuesta porque también hay un ente de poder que se llama Cámara de Diputados y los mexicanos y los honorenses y los aguapretentes sabrán sabrán qué hacer ¿por qué no decirlo? en el momento procesal oportuno y Noé 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 Félix ah muchas gracias Noé por tus comentarios coincido somos desde luego antes que nada ciudadanos podemos tener mucho orgullo como yo lo he tenido nuestra militancia yo no rompí con los priistas yo me siento de base del partido si establecí un mensaje y renuncié a mis derechos no como simpatizante para efectos de encabezar una alianza ciudadana de partidos pero más de partidos de ciudadanos que no tienen partidos y en ese sentido vamos 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 juntos a lograr lo que queremos lograr vamos juntos a ganar lo que queremos ganar vamos juntos a hacer lo que queremos hacer y como dijo por ahí un proverbio de la gran comunidad indígena ya que antes como antes ahora como ahora y ahora yo les digo ahora como ahora y siempre siempre hacia el futuro sonora ganadora muchas gracias y que Dios los bendiga muchísimas gracias las palabras de nuestro candidato a la gubernatura de Sonora Ernesto Gándara muchas muchas gracias Agua Prieta en esta tarde si me permiten me pongo aquí a la salida para saludarlos a todos ustedes quien así lo desee quien ya no que no tenga tanta prisa y desde luego poderlo saludar a cada uno de persona muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!